Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrente el equipo de tigres en contra del Necaxa. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que los tigres vencerán al Necaxa. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes te pido por favor suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el partido entre tigres y Necaxa. Así que amigos ya lo sabes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y bueno amigos, arrancamos con la actividad de la jornada número 5 y el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de tigres busque aprovechar su condición de local y reciba en cancha del estadio universitario al equipo de Necaxa. Amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno banda, por un lado tenemos al conjunto del tigres, los tigres dirigidos por el Tuca Ferretti. Llegan a este partido no tan bien, ya que la jornada pasada les tocó visitar la cancha del estadio Jalisco y en esa ocasión amigos les tocó enfrentarse a los rojinegros del Atlas. Amigos, para la mala fortuna del equipo de tigres, terminaron por perder 2 a 0. Y con este, y es su segundo descalabro en el torneo. Ahora cuando reciban al equipo de Necaxa, buscarán aprovechar su condición de local y también sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Necaxa, los rayos. La jornada pasada no la pasaron nada bien, ya que también al igual que tigres, vienen de perder 2 a 0. Ahora amigos, en su visita al estadio universitario, intentarán sacar los 3 puntos. Amigos, en la tabla general, a pesar de que el tigres ha perdido, se encuentra en la cuarta posición con 6 puntos. Mientras que el equipo de Necaxa, se encuentra fuera de la zona de repechaje, se encuentra en la posición número 13 con 3 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre tigres y Necaxa, correspondiente a la jornada número 4, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 5, a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos, se verá a las 7pm hora del Pacífico y a las 10pm hora del Este. O bien, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos por un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!